¡A comer! Hoy voy a hacer una tarta de zapallitos muy sencilla pero muy rica. Para eso tengo un kilo y medio de zapallitos, le raspe la parte que veía dura en la cáscara y los lavé bien, y ahora voy a ir cortando fetitas hasta que me encuentre con una parte dura en el centro. Si las semillas están duras no las voy a poner dentro de la tarta. Bueno, este por ejemplo tiene las semillas muy duras, así que esta parte no la voy a utilizar. Este en cambio tiene las semillas blandas, así que a este lo voy a cortar todo. Ahora voy a agregar dos cebollas. Como siempre que saco la parte de en medio si está brotado. Bueno, listo. Ahora lo voy a llevar al fuego. Lo voy a ir mezclando y lo voy a dejar hasta que se ablande el zapallito. Una vez que se ablandó el zapallito lo dejé escurriéndose. Ahora lo voy a volver a poner en la cacerola. Voy a agregar 150 gramos de muzarela. 50 gramos de queso rallado. Sal. Pimienta. Orégano. Como siempre, el condimento misterioso. Y ahora voy a agregar dos huevos. Voy a batir un poquito. Mezclamos bien y ahora ya tenemos nuestro relleno listo. Ya tengo la masa en el molde. Ahora voy a agregar el relleno. Ahora la voy a llevar al horno entre 20 minutos y media hora a fuego medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!